No podíamos terminar el año sin hacer un repaso o volver a ocuparnos de la situación de la pandemia de coronavirus, más allá de que en nuestro país vivimos una transición, una etapa de cierta calma, esperando, ojalá nos llegue, una nueva ola, una tercera ola. Los niveles de vacunación afortunadamente son muy elevados, pero Europa está viviendo una situación realmente crítica y anticipan también tiempos muy difíciles en el corto plazo. Fabi, situación que no termina, que no terminamos de hacer desaparecer el virus. Es cierto y hay preocupación en el aumento de contagios, como vos decías, en países concretamente como Dinamarca, como Austria, Alemania, Francia, son el ejemplo de esta nueva ola a la que te referías y que realmente tiene preocupados a las principales autoridades sanitarias y también autoridades de cada uno de los países. Estuvimos escuchando durante el fin de semana, por ejemplo, en Francia, que justamente el portavoz del gobierno dijo, la nueva ola ha comenzado como un rayo. Y que también justamente la comisaria europea de sanidad habló de la nueva ola impulsada por los no vacunados, porque parece que el problema está allí, en la gran cantidad de gente que no quiere vacunarse. Pero bueno, vamos a consultarlo con alguien que está allá, que está in situ y que sabe concretamente qué está pasando. ¿Te parece? Vamos a Europa. Vamos a Europa porque allí está Virginia Pérez Araos, que es periodista argentina, residente en Austria, y a ella vamos a consultar. ¿Cómo estás, Virginia? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Gras, en Austria. ¡Qué belleza! Hospital de la provincia de Estidia. ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo están viviendo todo esto, Virginia? Bueno, aquí estamos subidos a la cuarta ola, confinados por cuarta vez desde que comenzó la pandemia. En un confinamiento al que se llamó, a pesar de que el gobierno había dicho no lo vamos a hacer, tuvieron que hacerlo porque los hospitales y el sistema sanitario están a tope, a tope realmente en algunas provincias, como en el caso de Salzburgo y como en el caso de Alta Austria. a punto de colapsar, derivando pacientes de sus terapias intensivas a otras provincias donde todavía hay algunos lugares abiertos o libres. A esta situación se llega después de un verano en el que muchos pensaron que la pandemia se había ido. Se vacunó mucha gente, mucha gente se vacunó antes del verano, en el verano seguía existiendo la posibilidad de vacunarse, pero ya prácticamente nadie fue a vacunarse. Y nos quedamos clavados en menos del 70% de población con las dos vacunas. Lo cual es muy bajo. La idea o el objetivo era siempre superar el 80% para estar del lado seguro. Esto sucedió no por falta de vacunas, vacunas hubo siempre, sino por la resistencia de un grupo importante de la población a vacunarse. Resistencia que ha ido, no aumentando, pero sí poniéndose más y más agresiva y adquiriendo más y más un discurso político. Razones políticas, pero no nos vacunan y no razones sanitarias, que eran las originarias. Al principio la gente que salió a decir no nos vacunamos, salió a decir no nos vacunamos porque nunca nos vacunamos y nunca nadie nos obligó a vacunarnos. Un grupo que tiene una tradición de no vacunarse. Claro. Virgen. Que es legal. Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta del ciudadano común ante la medida del confinamiento? ¿Alcanza a todos? ¿Es parcializada? ¿Apunta solamente a los no vacunados? ¿Cómo responde la sociedad ante otra vez una idea de encierro? Bueno, contento no está nadie, no está la gente y tampoco está, por supuesto, el sector, la economía. Es un desastre, ¿no? Pero, bueno, se intentó primero una semana de encierro para los no vacunados y fue prácticamente imposible de controlar que los no vacunados se quedaran en casa y los vacunados siguieran haciendo vida normal. Entonces, ibas, por ejemplo, a un centro de compras y te encontrabas con la policía dando vuelta pidiendo documentos a alguien que estaba sentado tomando un café o a una persona que entraba a comprar un par de zapatos de la zapatería, pobre empleado, muéstrame su carnet vacuna, muéstrame su documento, a ver si la misma persona es un estrés y un malestar, porque ni es el rol del empleado. Claro. Contrar un documento, ni el rol de la policía, dice la policía misma, andar persiguiendo gente para ver si está vacunada o no. Así es que, bueno, se llamó a una encierro para toda la población y dijeron, bueno, este va a ser una encierro por 20 días. Hoy ya se está hablando que no se sabe si va a ser 20 días o si vamos a pasar confinados también en Navidad y en Nuevo, como fue el año pasado, porque los contagios no frenan y porque la gente no va a vacunarse. Virginia, ¿y en algún momento el presidente del primer ministro habló de una vacunación obligatoria? Eso fue lo otro. A partir de febrero, en Austria, en ningún otro país de Europa ha sido así, hay muy pocos países en el mundo que lo tienen así, la vacuna va a ser obligatoria. Bueno, si los antivacunas no se quieren vacunar y es un sector el que está con eso, contra la vacuna obligatoria están todos. Incluso los otros partidos que estuvieron de acuerdo en llamar a una encierro, dicen, no vamos a apoyar la obligatoriedad de la vacuna. Así que hay una gran discusión política y la esperanza de que con esa obligatoriedad y con otras acciones que ahora les cuento, en este mes se pueda conseguir que un 80% de la población esté vacunada, por lo menos de ese 10% que tenga recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna. Así que se amenaza con la vacuna obligatoria, se comienza a vacunar niños, ya se comenzó a vacunar hace 10 días, y hoy, por ejemplo, presentaron una campaña publicitaria para promover la vacunación donde a la gente que se ponga la vacuna la incluyen en un sorteo donde te podés ganar una vivienda familiar, autos híbridos, teléfonos celulares, televisores, es una cosa increíble, increíble. Populismo latinoamericano, parece, Virginia. Sí, pero el problema es que el populismo para ganar un voto y hacerte presidente o ganar poder, aquí no es una cuestión de ganar el poder, es una cuestión de que la gente se proteja a sí misma con las únicas armas que tiene el gobierno, que son las armas. Claro. Una vacuna. Una atención sanitaria, ¿sí? Virginia, las terapias intensivas y la ocupación a la que hacías referencia anteriormente, ¿nuevamente están ocupadas por gente mayor o también hay jóvenes y niños? No, la gente mayor se vacunó toda. Claro. Fue la primera que se vacunó y la gente mayor no está en la movida antivacuna. Se asustaron muchísimo porque se cayeron como moscas. Entonces, no, ahora tenemos casos de niños internados y graves y hay bebés internados con COVID, no muchos, pero hay casos, ¿sí? Y es una franja de los 50 años. El 90% de la gente que está con complicaciones, que está graves en las terapias, no se vacunó. Esa es la cuestión. Hay muchos contagiados, hay mucha gente que se vacunó y se contagió COVID, pero esa gente la pasa en su casa. Claro. La gente que está en las terapias, entonces, bueno, los médicos y el sistema sanitario están también malhumorados porque dicen, otra vez esta pesadilla habiendo tenido una posibilidad de evitarlo. Y por otro lado, están las camas ocupadas con los pacientes COVID y todos los otros enfermos, gente que tenía operaciones programadas, muchos enfermos de cáncer y todo, pospuestos. Se va resintiendo todo el sistema. Virginia, entiendo que esta situación es similar a los países cercanos a Austria. Usted planteaba la situación particular de Austria, pero se conoce que en Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, como decía Fabi, en el resto de Europa, se está viviendo una situación similar y también en el mismo foco, ¿no? Un grupo muy importante de no vacunados. Exactamente. Es así, sobre todo en Alemania, es así, estamos muy cerca de Alemania. Pero la incidencia, la tasa de contagios que tiene Austria en este momento, lamentablemente, es la más alta por lejos. Una de las cuestiones que aquí hubo y que tiene mucho que ver también con los contagios, son los no vacunados, una. Segunda, es que en el verano se relajó muchísimo la situación. La gente dejó de tener los cuidados mínimos que había. Yo estuve en España, estuve en Italia, las fronteras abiertas, verano lindo, lo pasamos, bárbaro. Pero un poco está llegando esa cuenta también. Esto lo digo porque veo el verano en la Argentina y digo, uy, upa. Atención. A ver. Y la otra cuestión es que el año pasado las escuelas estuvieron cerradas. Este año, después del verano, se abrieron las escuelas, volvieron los chicos a la escuela, los chicos no estaban vacunados porque no se podían vacunar, esos chicos se contagiaron y contagiaron a sus padres. Si los padres estaban vacunados, y el día de cuarentena para toda la familia, pasó. Si los padres no estaban vacunados, ahí está. Complicaciones. Entonces, los chicos han sido un factor de transmisión, porque es el grupo que no es que no se quisieron vacunar, no se podían vacunar hasta ahora. Virginia, le quiero consultar una cuestión médica, si es que se identificaron nuevas cepas, si se sigue hablando de la variante delta, ¿hay algunos estudios en ese sentido? Posiblemente los hay, pero no es la información que estamos manejando y en este momento cuando a uno le dicen que uno tiene COVID, no le dicen qué cepa es. Simplemente COVID y todos cuentan en la misma bolsa. Yo no creo que sea una cuestión de la variante delta que está más fuerte o esto o lo otro. Quizás hay otras variantes, pero no está la discusión cuál es la variante ni se le está echando la culpa a la variante. La explicación que se da o la distinción que se hace es entre enfermos COVID vacunados y no vacunados. Claro. ¿Hay restricciones o todavía no piensan hacerlo porque algo leí respecto a los viajes no esenciales dentro de la comunidad europea? Bueno, en principio en este momento no. Es más, la gente en su fiebre consumista está en los aeropuertos tratando de irse a otros lugares a hacer las compras de Navidad que no puede hacer acá porque están los comercios cerrados. Aglomerándose en los aeropuertos. En este momento las fronteras están abiertas, los requisitos para ingresar es estar vacunado o un test de COVID. Pero, ¿cuánto va a durar eso y cuánto va a durar que los otros países dejen entrar la gente que sale de Austria? Aquí entran, pero después para volver a tu país no sé qué te pueden empezar a pedir. En este momento lo que hubo en el verano lo mismo con tu carnet de vacuna entrás y salís en la Unión Europea no ha sido problema. En este momento está así y dentro de una semana la cosa no mejor en Austria o se pone peor posiblemente los países vecinos empiecen a poner otro tipo de limitaciones. Claro, hay que pensar que están llegando al invierno, ¿no? Crudos, por supuesto y con temperaturas muy bajas donde la gente obviamente que vuelve al hogar y permanece más tiempo en espacios cerrados. Sí, el invierno es otro factor que no ayuda en los ambientes cerrados y todo. Pero bueno, la explicación que se da es la baja tasa de vacunación. En el momento que haya un 80% vacunado tendríamos que estar en otra situación. Virginia, muchísimas gracias. Es lo que escuchamos y lo que se explica. Muchísimas gracias por este tiempo y poder acercarnos a esta realidad que se vive en Europa y que muchas veces suele ser nuestro espejo porque hasta ahora lo que sucedió allá luego se replicaba aquí en Argentina. Esperemos que gracias a nivel de vacunación que tenemos no sea así, pero bueno, siempre nos interesa saber cuál es la situación allí. Así es que muchas gracias por esta información. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias, Virginia, muy amable. Bueno, que nos sirva de ejemplo, ¿no? Aún en la situación crítica. Un verano relajado donde todos pensaron que la pandemia estaba terminando, mucho relajamiento de los controles, del barbijo, de las medidas. Es como estamos viviendo aquí, ¿no? Exacto. Bueno, yo estuve hablando en estos días también con el doctor Bufa que un poco me decía lo mismo que viene diciendo la, bueno, tanto la Ministra de Salud a nivel nacional como en la provincia, confían en el grado de vacunación. Que se viene el relajamiento por las vacaciones y que va a haber mucho movimiento de gente, lo saben, lo esperan, y muchos dicen, está bien que así sea, tiene que moverse un poco la economía y todo esto, tomando las precauciones y cuidándonos, hay que seguir cuidándose, ¿no? Y confían en el tema del alto grado de vacunación. Yo, Germán, te digo que en Europa, en Europa, si no hay reacción, y esto lo están diciendo desde la Organización Mundial de la Salud, y la transmisión se mantiene en estos niveles, podría haber medio millón de muertos en la región de aquí al primero de febrero, con 43 países en situación de presión alta o máxima en sus sistemas de salud. Esto fue declarado por la Organización Mundial de la Salud. Sí, a prestar atención, a no copiar ese ejemplo, hay una diferencia, si se quiere, respecto de estos grupos antivacunas, de cuánta presencia, cuánta influencia pueden tener en nuestro país. Es cierto que existen, hay movimientos, hay sectores, pero el grado de penetración social, digamos, es mucho menor, mucho más limitado de lo que ocurre en Europa, lo planteaba claramente Virginia, ¿no? Con politizados incluso en esa discusión. Y fíjate cuántos niños internados en terapia porque no están vacunados cuando en realidad aquí ya se ha avanzado muchísimo y se sigue avanzando con la vacunación a partir de los tres años. Sí, y ya claramente enfocándonos en tercera dosis o dosis refuerzos. Exactamente. Gracias, Fabi. No, por favor. Gracias, Fabi.